¿Qué tal amigos? Hacemos un vídeo muy cortito, simplemente para agradecerte todo el apoyo que nos has dado a lo largo de este año. Todo este año lleno de pruebas de manejo, de experiencias y sobre todo de mucho aprendizaje. Fue un año con un crecimiento enorme para nosotros que lo planeamos, lo pensábamos, siempre lo hemos platicado desde que comenzamos, pero en algún punto sabíamos que era complicado y nos sorprendimos nosotros al alcanzar números que a principio de año no eran tan alcanzables o se veían muy lejos. Esto fue gracias a ti, a tu apoyo, que nos veías siempre, que nos sigues viendo, que nos dejas comentarios buenos, comentarios malos, que los leemos y nos ayudan a mejorar. Todo es bien recibido, aunque normalmente no contestamos mucho los comentarios, te aseguramos que siempre los estamos leyendo y de repente se nos va a responder a todos los comentarios que nos llegan, pero te agradecemos todos los buenos, toda la buena energía que nos mandas y también todos los comentarios, como dice Rodrigo, que son malos, todo es bienvenido, todo nos ayuda a crecer y a aprender. Ya somos más de 100 mil, nuevamente muchas gracias por todo ese apoyo. Iniciamos el 2020 con la misma filosofía de honestidad, de traerte información que te sea de valor para tu próxima decisión de compra y también compartirte contenido que pues en ocasiones te pueda hacer entretenido. Vamos a tener no cambios muy grandes, pero sí queremos renovar algunas secciones, agregar nuevos videitos, hacer cosas diferentes, pensando en que podamos compartir más información, contenido de valor y sobre todo leyendo lo que tú nos pones, hacer información sobre lo que tú quieres ver y seguir creciendo, seguir creciendo con tu apoyo, traerte más videos, mejores tomas, mejor contenido y queremos agradecer si alguna marca nos está viendo que hayan confiado nosotros este año, probamos más de 60 coches que pues al final no son tantos como quisiéramos porque hay muchas marcas que nos faltan por probar, que tú mismo nos has escrito, esperamos que esas marcas este año se abran con nosotros, que confíen en lo que hacemos, que al final de todo podemos ser un poquito más críticos que, o mucho más críticos que los medios en México, pero sabemos que es lo que vendemos, ustedes lo saben y creo que lo más importante, el sello de Motoren y Daniel y mío es que siempre te vamos a brindar la información real, no estamos vendidos por ninguna marca, ninguna marca nos ha pagado en los dos años, ni se han acercado a querer que hablemos bien de un coche y si esto pasara no lo vamos a hacer porque no queremos perder la credibilidad y el trabajo que nos ha costado estar haciendo videos y estar haciendo análisis y estarte compartiendo todo lo que hacemos solamente por algo que va a durar poco. Pero no olvides que encuentras nuevo contenido siempre con toda la honestidad y con todo el gusto posible los martes, jueves y domingos en el canal. Nuevamente finalizamos con un gracias por este gran 2019, empezamos con todo el gusto el 2020 contigo y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo. ¡Hasta luego!